Con este no te puedo explicar, te voy a explicar con este, este ya lo saqué, viste ya te están muertos Ahora lo hacemos así, mira, estos que están vivitos, mira, vivitos y coleando, ve, están vivitos y coleando, ve como mueven la patita, mira, lo ponemos aquí, lo vamos poniendo ahí poco a poco ahí Viste como patalean ahí, Fran, lo cogiste ahí, miralo ahí ¿Lo viste ahí? Ya se fueron Se fueron del aire como una misión, ahora cógelo cuando yo lo saque, quiesecito como un palo, mira Ahora lo coge, lo coge y te lo pongo de este lado, así, mira Tampoco le vamos a dar mucho para que no pierdas tanto Joder